A la marcha, a la marcha, a la marcha, a la libertad. Con una gran asistencia, Valledupar también se unió a la marcha que se realizó a nivel nacional este martes en contra de la reforma del presidente Gustavo Petro. Aquí hoy estamos en contra de todas las reformas y de todas las políticas erradas del presidente de la república, de todos los escándalos, de la libertad de prensa, estamos en favor de la libertad de prensa. Ahora, nosotros tenemos que echar un paso adelante y el paso adelante es salir a la calle para demostrarle al señor Petro que no está gobernando solo, que somos nosotros que también queremos que este país vaya por otro rumbo. Ha subido la gasolina, ha hecho de todo, ha hecho todas las cosas, es más, ha aceptado que el secuestro continúe en Colombia, eso no es inadmisible. Bueno, hacia allá íbamos, en el departamento del Cesar, una ola de secuestro, el más reciente ocurrió hace pocas horas en el municipio de La Jagua de Ibirico. Lamentable, lamentable que se sigan dando estos secuestros, ya hay cinco o seis secuestrados en este momento en el departamento del Cesar. No es posible que sigan secuestrando. Para nosotros, para mí personalmente, es inadmisible los secuestros, no más secuestros en Colombia y no es entregándole dinero al ELN que se va a reformar. No, señor. Hay que buscar una política diferente a la que se está planteando en la Mesa de Paz en Cuba. Bueno, estamos pidiéndole a la gente a que acuda a estas marchas porque son representación del pueblo colombiano en contra de todas estas decisiones que ha tomado el señor presidente que va en contra de la clase social colombiana. ¿Alguno de los puntos de los que están en contra de ustedes en cuanto a la reforma del presidente? Bueno, ninguna de las reformas, ni la reforma salud, porque está atentando contra la clase media. De igual manera, la reforma laboral. Y así sucesivamente, todas estas decisiones que está tomando el señor presidente en cabeza de su ministro va en contravía de todo el querer del pueblo colombiano. Bueno, Valledupar se unió. ¿Cómo ve la asistencia del pueblo vallenato en esta marcha en contra del presidente? Bueno, hoy tenemos una multitud de personas aquí en contra de esta manifestación, pero pedimos al pueblo a que vengan, a que acuden, a que nos acompañen a sacar este proyecto adelante. ¿De dónde salieron, a dónde están, de dónde salió la marcha y hasta dónde finalizó? Bueno, la marcha sale desde el Parque de Banderas de la Gobernación del Departamento del Cesar, baja por todas las 16 hasta la Plaza Alfonso López y estamos cerrando aquí en el Parque de las Madres en la novena con 15. Bueno, es necesaria la marcha en Valledupar y en toda Colombia, porque nosotros no podemos permitir que nuestro país se vaya al caos. Las reformas, sí, hay que mejorar las reformas. Habrán cosas que sí hay que aceptarlas, pero hay que mejorarlas. Y yo estoy marchando por el bienestar de mi país, el bienestar de mis nietos, de mis hijos, por el bienestar de mi comunidad, de mis amigos. ¿Estamos contra todo lo que vaya en contra de este país? Mire, yo estamos en contra del gobierno de Petro, por la sencilla razón, que acabó con los subsidios de la gasolina cuando Copetrol tuvo una utilidad de 42 millones de pesos. A raíz de eso se han crecido todos los productos de la canasta familiar, porque al poner el impuesto a la gasolina todos los meses, todo sube. Y ahora están anunciando por medio de la ministra de Minas que va a quitar inclusive los subsidios para el trato 1, 2 y 3. Eso es imposible. A nosotros nos conviene, porque toda esa gente se vendrá a apoyarnos nosotros, porque llegará el momento que no tienen con qué pagar los servicios públicos. La resistencia masiva, con la reserva activa siempre acompañando estos eventos, decirle al gobierno de Petro que la paz total no es una prioridad, que hay otros factores sociales que la superan, la economía, el desempleo, la inseguridad, la forma exponencial en que el secuestro y la extorsión ha oído un aumento. El patrocinio del terrorismo no es una causal importante de esa paz total. Estamos contra ese patrocinio, que no nos disfrace esa ideología socialista a los colombianos. Créame, Petro, que no somos autusos. Vamos por la defensa del país, con nuestra reserva, con nuestros ciudadanos. La paz total no es una prioridad. Los factores sociales lo son. Fray Mindiola, este presidente que tenemos se robó en compañía de Jaime Beima 11.000 fusiles en el norte de Bogotá y ahora quiere pasarse a todo el mundo por el forro. Un gran guerrillero y actuó en meterse también al Palacio de Justicia. Y después se la dedicaron al presidente Belisario Betancur. Una cantidad de guerrilleros que no son honestos, no son prudentes a la sociedad colombiana. Ladrones, secuestradores, atracadores y sinvergüenza como él. No estoy de acuerdo con lo que él está haciendo. Ni siquiera Valledupar está de acuerdo, ni Colombia lo que él está haciendo. Porque está haciendo algo que no se debe hacer y él mismo lo sabe. Por favor, baja la guardia, bájala, que no te tenemos miedo.